Dale play a lo mejor que te trae, Oliverio, DJ Muchachas malas le hacen los cuartos a la amiga mala Quieren volverme y llevarme a su cama y más tranquila A mí no me engañan, aquí tabla, aquí tabla, aquí tabla Tú callas, aquí tabla, aquí callas, aquí tabla, aquí callas, aquí callas, aquí callas, aquí callas Fuera de mi vida, muchacha mala, tú no me quieres, mami, tú me instala Inhala, aquí instala, mi vida salí, me saliste de cara Y ahora vengo con la puesta, maqueta, puñada Me vio cara de video, esa condenada Tú es maldita, mujer desgraciada Cante que me en el infierno y está condenada Yo te cuento, yo te cuento, yo te cuento un para Pa' que te dispare o te rompa la cara Pa' que te pide tu familia y tu salita Es la mala me trate, la hora que lo trate Un término de la juan Y mi fe, es que me, es que me, es que me, es que me, es que me No lo perro, no lo perro, no lo perro Oye, loca, oye loca, oye loca Oye loca, oye loca No lo pego, no lo pego. No lo pego, no lo pego. No lo pego. No lo pego. No lo pego.